Lo que hay que ver, lo que hay que ver en esta vida, no me cansaré desde luego que yo estoy cansado de ver cosas en esta vida, pero estoy cansado, estoy muy cansado, estoy muy cansado de ver a Pedro Sánchez también, fíjate pobrecito, se emociona, se ha emocionado porque ha visto la guerra, ha visto la guerra, fíjate, y estaba emocionado, un tipo con él sin escrúpulos que pasta con terroristas, que no visita ni una sola residencia de ancianos, se emociona cuando va a Ucrania, está emocionado, es que tiene sentimientos, es que el pobre tiene sentimientos. Entonces, claro, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Dentro el diestro. El diestro, una grandísima verdad de la visita de Sánchez a Ucrania, que nuestro presidente se ha emocionado, pobrecito, 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 ¿por qué? Porque ha visto la guerra, ha visto la guerra, no veía cuando le daba sedaciones aquí a los ancianos. Eso, como no lo veía, pues nos emocionaba. Ayer ese sujeto que tenemos como inquilino de la Moncola se fue a Ucrania para que sus asesores le hicieran un nuevo bus fotográfico. Sánchez se presentó a visitar a su colega Zelensky, tal para cual, o sea, los dos hijos de los dos niños de Soros y del nuevo orden mundial, y nos dijo a todos a través de sus redes sociales que estaba tremendamente conmovido por lo que había visto en aquel país. Estoy conmovido. Al comprobar en las calles de Borodianca el horror y las atrocidades de la guerra de Putin, no dejaremos solos al pueblo ucraniano. Pero a los ancianos de la residencia sí le enviaba morfina, ¿verdad? A eso sí le enviaba sedantes. A eso sí que lo dejaste solos ante la muerte. En fin, aquí lo tenéis, señores, al sujeto. Pues no sale, no sale. Se ha cortado Twitter. Hasta Twitter no lo quiere. Dice, ¿realmente que un tipo como Sánchez no diga que pueda estar conmovido por algo? No, no lo creeríamos. A no ser que se refiera a que se le hubiera planchado más la raya del pantalón. Eso sí, por eso se puede conmover. O si un maquillador no lo hubiera aplicado la sombra en un lugar correcto. Por eso sí se puede enfadar y se puede detener. Que un psicópata como él no se conmueve por nada. Y lleva años demostrándolo, sobre todo, con lo que ha hecho con los españoles en estos dos últimos años. ¿Cree alguien que es capaz de pactar con terroristas o que se ha pasado por el forro, el tremendo sufrimiento que ha provocado en España en estos dos años, que puede estar conmovido por algo? Hombre, puede estar conmovido si se desaloja de las moncloas. Por eso sí. Eso te lo aseguro que por eso sí se conmueve. O sea, este tío es un narciso, pero vamos, narciso al lado de él es un aficionado, es un amateur. Dice, en una farsa, una gran trola que no se cree ni él, aunque viva otras 100 vidas. Y sale por Ucrania porque aquí en España no puede ni poner un pie en la calle sin que ser abucheado y que le recuerde, madre mía, a la familia entera. La realidad de Sánchez es esta y es de lo más acertado que hemos leído sobre su vida y su visita farsa. Su vida es toda una farsa. Bueno, el Twitter, un tío que durante la pandemia no visitó ni una residencia por miedo a que se acercara su imagen a la muerte de miles de ancianos, va en Ucrania y se emociona. Pobrecito, se ha emocionado. Es que los presidentes también a veces tienen sentimiento. Pedro Sánchez, aunque no lo creáis, tiene sentimiento del pobre. Se emociona. Es un alma sensible que se emociona con el sufrimiento de los demás. En fin, señores, qué cansar tuya destruida, sinceramente. Nos vemos.